Matemática de Enanos por Erika Ferrari Suman cuatro los enanos Piri, Diego, Javi e Ivana Así todos los llamamos a los hijos de mi hermana Solo dos son los pitufos Natalí y Paquito el Cabezón que con sus risas poblaron todo un mundo de ilusión Cinco meses solo tiene Alecito el Renegón que entre pañales y biberones hoy llena cada rincón Ya son siete los enanos que sin saber lo lograron operar con sentimientos que en mi familia faltaron Suman cariño y ternura Restan angustia y dolor Dividen penas y amarguras Multiplican alegría y amor Cuatro son los enanos Solo dos pitufinos Un lucerito del alba que marcan nuestros destinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!